¡Suscríbete! ¡Viran! 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 ¿Pu-Pu-Pu? ¡Pu-Pu-Pu! ¡Viran! ¡Viran! ¿Qué es esto? ¡Pu-Pu-Pu! ¿Por qué no se me gustó? ¡Viran a darme al a ver! ¡Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu! No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿No? ¿No? Vamos. Amida! ¿Lo hablaremos a lo mismo? De nada. ¿No te pierdas nada? ¿No te pierdas nada? ¡Ayala! Me disconeco a todos! ¿Yo? ¿Dude? ¡Veera! ¡Parao! ¡Va! No, 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 no. No, 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 no. ¿Estamos trabajando en la casa de este año? No, no. ¿A qué es el de este? ¿Eso es el de este? ¿No se he quitado? No, no, no. ¿Eso es el de este? ¿El de este? ¿Qué es el de este? ¿Que es el de este? ¿Se le quita a un poco más de la pena? ¿Qué? ¿Qué es el de este? ¿Eso es el de este? ¿Eso es el de este? ¡No! ¿Qué pasa si hay que hacer con la cara de los amigos? No es cierto.. ¡Pero que me hagas en el video! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Pamira! ¿Cómo? 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 Yo me hella. Me hella. Me hella. No, no. ¿No? Si, si. Si, si. Si, si. ¿No? 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 Aenteri. ¿No? U Mapabi. ¿Los ahora sí? ¿Se cuida? H say? collection, no hay nada de alma. He compivid un sack. ¿Oh no? Nos vamos czar cada día para. ¿Por qué? ¡ WHY sympié? ¿Estás claro que nos vamos separandoani? ¿What? ¿Como? ¿Como es el chave? No hay chave. ¿Que me ha ido? Yo también. ¿Como? ¡Vamos! ¿Como? No, no. ¿Como me ha ido? No, 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 no. Gracias por ver el video.